Buenas mi gente, somos Kicks y Sir Brown y nos vemos este sábado 14 en la plaza de toros de los barrios. ¿Y quién va a estar allí? Ya lo sabes, va a estar MDS, va a estar Manuel Dos Santos, va a estar el coctelero acrobático, un montón de DJs, gogos, de todo y por supuesto Kicks y Sir Brown. Para hacerlo como tú sabes. Que lo voy a volver a recordar, este sábado 14 en la plaza de toros de los barrios en Cádiz estaremos allí con todos vosotros. ¡Sealga Emmet, el que está moviendo Andalucía papi ya lo sabe! ¡Gracias!